¡Suscríbete al canal! Y hay lo que marca, sobre papel me gustaría que al anotar Use mi vida solo pa' reflexionar De altas y bajas cualquiera puede tocar Pero mi vida esta vez quiero relatar Recomendado me invitaron a chambear y le salí capacitado Y a las misiones varias veces me mandaron Pero la envidia como sombra se movió y ya me tocaba pagar Una llamada cuando me cayó el gobierno Si tu sueltas lo que sabes te despides por favor Sentí la rabia y también la desconfianza Porque jamás en la vida yo he sido algún traidor Recuerdo el mando cuando andaba entre comandos Todo lo del contrabando era una riata, sí señor Sobre fusiles y todos los proyectiles De civiles a soldados era todo un escuadrón Y a mis cachorros me gustaría saludar Que aunque los años nos vayan a separar Una gran parte de mi es de ellos nomás Y nunca olviden de como era su papa Y para el dedo que se puso como sombra un día libre voy a estar Y se los juro que lo volveré a buscar Pero callado estaré Para la sombra yo seré la oscuridad Y en poco tiempo libre yo voy a estar Si no han sentido el dolor de algún dolido Como espina entre sus vidas yo me les voy a clavar Como ying yang entre la luz y oscuridad Equilibrado mentalmente voy a estar Sobre venganzas y recuerdos pesadillas Crávenselo mis muchachos así me voy a quedar